Jajaja Eh, ya lo pascoliste que ya me pedí el papel Ya me dice Jajaja A ver, a ver, a ver, a ver si le va A ver 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 Pero hace poco, tanto de olvidar Porque lo que vivimos no se oye en una tarde Y ya está en su vida, para recuperarte Te van a platicarte, y van a preguntarte ¿Qué fue lo que pasó si se olvidaba tan feliz? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicarte, la noche y el señor aquel Que guarda los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Que lo que vivimos no se oye en una tarde Y ya está en su vida, para recuperarte Te van a platicarte, y van a preguntarte ¿Qué fue lo que pasó si se olvidaba tan feliz? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicarte, la noche y el señor aquel Que guarda los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Aunque quieras volver, ya no vas a poder